¡Hola, hola, buenas noches! Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo en directo desde Miami para todo el mundo y estamos a apenas dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia. Se van a celebrar el domingo 29 de mayo, al día siguiente de la final de la Champions entre el Liverpool y el Madrid. Va a ganar las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo en Colombia el candidato de la izquierda más o menos radical, Gustavo Petro, senador Petro, que ya ha sido antes candidato presidencial. Lo único que está por verse es si Petro gana en primera vuelta sin necesidad de arrastrarse a un balotaje o si Petro, que bordea el 40% de intención de voto, tiene que ir, y yo espero que así sea, a una segunda vuelta el 19 de junio contra Fico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín. A mí me parece que sería muy bueno para la democracia colombiana que estos dos candidatos se midieran en una segunda vuelta, pero no se puede descartar que Petro gane de un plumazo en dos semanas. Hoy Petro se comprometió públicamente a respetar la Constitución, el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, puesto que hay fundadas suspicacias respecto de su pasado como guerrillero, como comunista y como chavista. Petro jura, promete solemnemente que ha cambiado y que ahora es un demócrata cabal. La base de la paz política es el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Solicito al presidente de la República, a la procuradora y a la fuerza política que representan que respete la Constitución, respeten los jueces, respeten el Estado Social de Derecho. ¿Y si usted gana? Es que lo respeten. Igual yo voy a respetar, no voy a perseguir como hicieron ellos en el gobierno a la oposición. Yo respetaré a la oposición, no serán interferidos sus teléfonos, no buscaremos quitarle los bienes, no buscaremos perseguirlos ni siquiera judicialmente. En Colombia habrá democracia y habrá convivencia política. Bueno, son promesas muy positivas, ¿no? Ahora, claro, son promesas. Estas cosas se dicen en vísperas de las elecciones para luego ganarlas. Al verdadero Petro lo veremos si gana las elecciones en definitiva a partir del 7 de agosto gobernando en Colombia. ¿Cabe la duda? Cabe, cabe. ¿Cabe la suspicacia? Cabe el recelo, cabe la justificada desconfianza? Todo eso cabe también, dado el pasado de Petro, ¿no? Y dado que antes otros líderes de izquierda en la región nos han engañado sistemáticamente y nos han dicho si yo llego al poder voy a ser un demócrata moderado de izquierda y una vez que les dan el poder a esos líderes desbordan el marco institucional y tratan de dinamitar desde adentro la democracia. Por eso hoy el Congreso colombiano era un lugar bastante agitado. Desde la derecha se esgrimía el argumento de que Petro y sus aliados van a perpetrar un fraude, se van a robar la elección. Yo no creo que eso vaya a ocurrir y espero en cualquier caso que eso no ocurra porque la democracia colombiana es bastante sólida y lleva 65 años en pie y nadie, ni desde la izquierda ni desde la derecha, debería osar socavarla. Antes de esta declaración hubo un fuerte debate en el Senado. Estas elecciones se las van a robar y el fraude lo tienen listo no solo con la plata del narcotráfico, sino con el control que tienen hoy en la registraduría. Y es que cuando un gobierno habla de fraude es porque lo piensa cometer. Son los gobiernos los que cometen fraudes. Y por más que aquí traten de cantar victoria, la elección no se gana hasta que se gane. Porque aquí hay demasiada ignorancia acumulada durante tanto tiempo y maldad también. Tras el rifirrazo y el pacto histórico y el centro democrático, la plenaridad del Senado fue levantada. ¿Qué oficio tan raro y tan ingrato el de la política? Uno los ve, bueno, unos son de izquierda, otros son de derecha, pero todos gritan y dicen invectivas, teatribas, derraman bilis, vierten espuma babosa, bonzoñosa y se odian todos. Y todos compiten odiándose, poniéndose zancadillas para ocupar la sillita más alta de la escalera del poder. Y creen que una vez que se sienten allí, que descansen sus regias posaderas en esa sillita, la más alta en la escalera del poder, serán dichosos. Habrán tenido éxito. Y no saben que cuando se llega allí, tan arriba, en la sillita del poder, lo que sobreviene luego es una caída tenaz. Pero esa es una de las paradojas de la política, ¿no? Querer tener más y más y más poder sin saber que luego perderlo va a resultar traumático y doloroso. Es una paradoja, o como se dice en Colombia, una parajoda. Casi mejor no aspirar a tener tanto poder, a tener siempre la razón y a ser uno mismo el iluminado, el más preclaro, el más virtuoso, por cierto. Todos los demás tan defectuosos, tan chuscos, y uno siempre el mejor. Qué pereza la política. Bueno, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ahora parece que ya no quiere comprar Twitter. Va y viene este muchacho, se puede dar el lujo, claro, ¿no? Y entonces hoy las acciones de Twitter cayeron 20%. Elon Musk sembró dudas sobre su deseo de comprar Twitter. El viernes anunció que suspendía provisionalmente su adquisición, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma. Pero luego afirmó que se le ha comprometido con completar la operación. Tras sus declaraciones, la acción de Twitter se desplumó más de 20% en la apertura de Wall Street. Los analistas creen que los inversores pueden interpretar el tuit como un intento de Musk de retirarse del acuerdo o tratar de forzar un precio más bajo. Está negociando, está maniobrando, es muy astuto. Al final se va a quedar con Twitter y va a introducir algunos cambios significativos. Quiere que la plataforma sea más libre y permita incluso expresiones indelicadas o soeces como las que permitía el expresidente Trump. Ahora, lo que sí es grave, lo que sí es bien preocupante es que esta semana ha sido la sexta semana consecutiva, seis semanas al hilo, una tras la otra, de caída vertiginosa de la bolsa de valores, del valor de las acciones más importantes de las compañías de este país. Mucha gente en estas seis semanas ha perdido no millones de dólares, sino billones de dólares. Acciones que se creían sólidas, invulnerables, como por ejemplo Amazon, se han desplomado 30%, 40% en medio año, es muchísimo. No digamos ya Netflix, Netflix ha caído 75%. No digamos Tesla, no digamos Facebook, la única de las tecnológicas que ahí aguanta más o menos, pero también está en rojo, es Apple. Es la caída más sostenida en la bolsa de valores, en el S&P 500, seis semanas consecutivas, y luego lo voy a hablar con nuestro brillante analista financiero Alejandro Cardona, desde 2011, es decir, hace 11 años la bolsa no emitía señales tan inquietantes. Todo indica que el S&P 500 en los próximos días o semanas va a traspasar la barrera a la baja del 20%. Todo indica, en consecuencia, y esta no es una conclusión atropellada, que la percepción general de los empresarios, los inversionistas, no todos los inversionistas en la bolsa son millonarios. Se calcula que el 50% de los estadounidenses adultos tienen al menos una acción chiquita en la bolsa. La percepción general es que se vienen tiempos muy malos en la economía, muy malos. La inflación sigue subiendo, la economía sigue encogiéndose o achicándose, o sea, produciendo menos. Se está creando el escenario de una tormenta perfecta, ¿no? A todo eso, súmenle que no hay leche en polvo en los supermercados. Y esto, claro, si usted no tiene hijos chiquitos, usted dirá, y eso a mí no me afecta. Pero hay miles de miles de familias con bebés, familias acostumbradas a darles a esos bebés leche en polvo, leche en fórmula, y ahora no hay, no hay. No hay un solo frasco en los supermercados. Esto, claro, esto pasa en Venezuela, puede pasar en Argentina, ¿no? Pero acá, bueno, está pasando. Y Biden hoy habló por teléfono, no sé por qué por teléfono, deberían estar ahí con él en la Casa Blanca, en el despacho de Oval, con los jefes de las empresas que producen leche en polvo, y estos se explicaban y se disculpaban. Pero es una raya más al tigre. Dime cómo se va en tu fábrica y si es algo que nos gustaría hacer y si nos gustaría hacer, ¿no podríamos hacer? ¿Y si desde el marzo y apruele, hemos podido introducir casi 50% de más productos que producen en el mercado? Bueno, ¿qué fue el recall? Oval, esta es la explicación parcial de la crisis de la leche en polvo. Murieron dos bebés, no se sabía si la leche en polvo había propiciado aquellas muertes. De inmediato, los productores, todos, que no son más que dos o tres grandes corporaciones de la leche en polvo, aterrados de que les cayeran demandas millonarias porque se habían muerto dos bebés, quizás, subrayo quizás, intoxicados con la leche en polvo, retiraron su mercadería de los supermercados. La retiraron completa. Temerosos de que murieran más bebés. Luego se ha demostrado que esos bebés no murieron como consecuencia de haber bebido esa leche en polvo. En cualquier caso, uno dice, ¿pero por qué Biden habla telefónicamente con estos muchachos? Que los citen a Casa Blanca y que encuentren la manera de resolver esto en un día. Esto no podría estar ocurriendo. Le dan evasivas, le dan disculpas, le dan explicaciones, pero la señora que va al supermercado y encuentra a los anaqueles vacíos, ¿qué hace? Lo que me recuerda, lo que no recuerda, es que bien mirado el oficio del político y sobre todo del presidente es terrible porque tiene que apagar un incendio tras otro todos los días y esos incendios son inesperados. ¿Quién le hubiera dicho a Biden, tú quieres ser presidente, sí, a esta edad tan avanzada, sí, cómo no? Un día vas a convocar a una rueda de prensa y los periodistas a los gritos te van a preguntar, ¿por qué no hay leche en polvo, presidente? Y tú vas a tener que hacer tu tarea y estudiar por qué no hay leche en polvo. El presidente es un gran improvisador, es una suerte de bombero infatigable que todos los días tiene que apagar, no uno, sino un montón de incendios por aquí y por allá y ya no sabe qué hacer, porque son muchos incendios simultáneos, ¿verdad? La inflación es el más ardiente, pero luego te sale este otro de la leche en polvo, que son 200.000, 300.000 bebés que la necesitan. Entonces Biden tiene que dar una conferencia de prensa para hablar de la leche en polvo. Los que creen que la política es miel sobre hojuelas se equivocan mucho. Y efectivamente es importante, es prioritario, quizá incluso más urgente que lo de la inflación, porque supongo que las mamás que buscan leche en polvo y que no la encuentran dirán, bueno, súbanme el precio por último, pagaré más, pero la necesito, ¿no? No todas las mamás dan de lactar el pecho y no todas las mamás pueden hacerlo, ¿no? Bueno, luego Biden se pronunció sobre, en fin, qué está haciendo su gobierno, pero su gobierno en esto no... Yo no lo puedo criticar a Biden, porque Biden no puede decir nosotros vamos a fabricar leche en polvo, dado que las empresas que la fabricaban ahora las han retirado del mercado. Es un problema que hasta dónde puede resolverlo él. A ver, si a usted le está costando trabajo entenderlo, lo que dice Biden, a mí me cuesta más trabajo todavía, ¿no? Y esto no le ayuda. O sea, hay una crisis, las mamás están sufriendo, los bebitos también, el presidente trata de conjurar la crisis, de apagar el incendio, pero cuando el presidente habla no lo entiende nadie, ni los que están al lado de él. Se enreda y se mete en unos recovecos, en unos meandros burocráticos de palabras incomprensibles, que uno dice, si este es la mente, brillante, superior, que va a resolver el problema, estamos fritos. El problema es que los problemas de packaging están creciendo una dificultad. Y así que estamos cambiando así que el programa de WIC, puedes comprar lo que está en la caja. Así que no es como... Es el problema principal que me ha levantado. Así que la flexibilidad de tener una formula en el stock no debería depender de si tienes que packarlo exactamente lo que conoce la necesidad de la gente en el programa de WIC. No se entendió nada, perdonen la crudeza, no se entendió nada. Y una persona que habla de una manera tan enredada, tan oscura, es porque tiene la cabeza oscura. Las palabras, la claridad mental, la lucidez de las ideas, expresan si la cabeza está bien amueblada, como se dice en España, o si la cabeza está deshabitada de muebles. Me da a mí la impresión de que la cabeza del señor Biden, en este momento, es minimalista, no está muy amueblada. Luego él dice, bueno, pobre también, ¿no? Porque él no tiene la culpa de la escasez de la leche en polvo, pero quizá tiene una responsabilidad parcial en no explicar bien la crisis y decirnos cómo la va a resolver. Esto es lo que tiene que hacer. Él no ha creado la crisis, pero tiene que hablar claro, y decir, bueno, esta es la crisis, afecta a tanta gente, ha ocurrido por estas y estas razones, y la vamos a resolver así. Y en este tiempo, de aquí a lunes, el tipo habla y uno dice, pero a esa velocidad, y con ese enredo mental, bueno, no va a haber leche en polvo en un mes. Claro, yo no le pido que sea evidente, clarividente, lector de mentes. No, no le pedimos que sea pitonizo. Él no puede decir, de aquí a un mes, va a haber escasez de leche en polvo. Nadie le pide eso. Pero lo que sí le pedimos es, cuando hay un incendio, que él y su tropa de bomberos traten de apagarlo. Ahora, si echan querosene al fuego, entonces es peor, ¿no? ¿Por qué digo que echan querosene al fuego? Porque no se le entiende. Bueno, se le entiende. Y porque el presidente es él, no la vicepresidenta Harris. Y yo ya no sé si esto es en broma o porque se confunde, ¿no? Pero insiste una y otra vez en decir la presidenta Harris. Al hacerlo, me parece que disminuye su propia grávitas. Y por eso me pedí al presidente Harris para viajar a la región en el año pasado. Pero no es la presidenta la señora Harris. Es usted el presidente. Y entonces termine de tomar posesión, porque ya pasó un año y medio, ¿no? Y entonces si no quiere ser presidente, está incómodo, está exhausto. Entonces, bueno, hagan un enroque. No sé, ¿se podrá? Constitucionalmente hagan un enroque, pues, ¿no? Renuncie usted, que asuma a la señora Harris y usted se queda como vicepresidente en el exilio. Luego tenemos una cumbre la segunda semana de junio en Los Ángeles. Cuando decimos cumbre, exageramos, ¿no? Porque cumbre es llegar al Everest o a la Concagua, ¿no? Pero estos presidentes de Iberoamérica solamente van a llegar a hoteles cinco estrellas de Beverly Hills y no van a hacer nada, nada. Quizá van a intrigar, conspirar, pelearse entre ellos y luego firmar un documento bobo, ¿no? Biden en esto, una, una, hay que darle crédito, ha acertado. Pues no ha invitado a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bien. Pero ahora hay rebelión, motil a bordo. ¿Por qué? Porque México, Argentina, Bolivia y algún otro, México y Argentina no son países menores, ¿no? En la región, han dicho, ah, no, no va a Cuba. Cómo aman a la dictadura cubana, es increíble, ¿no? No va a Venezuela, nosotros no vamos tampoco. El gobierno del presidente Biden pareciera estar entre la espada y la pared a solo semana del Encuentro de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Los presidentes de México, Bolivia, Honduras y Argentina dicen que no asistirán si Washington no invita a los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asegura que no tiene previsto asistir sin mayor explicación. En una situación como la que se vive dentro de Estados Unidos, hacer ese movimiento ahora mismo quizás traiga consecuencias políticas internas para Biden. Yo pienso que en esto Biden y su equipo tienen que aguantar a pie firme la tormenta. Está muy bien que no inviten a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Se supone que es una cumbre para celebrar la democracia. Ahora, si estos países, Argentina y México, Bolivia y Honduras, que son gobernados por la izquierda populista, quieren hacerle un feo a la cumbre y a Biden y quieren solidarizarse con las dictaduras banaleras de la región, perfecto, que no vengan, que no vengan. Yo les quitaría la visa de por vida a todos esos poradulones de los dictadores, Maduro, Díaz-Canel y otros peores innombrables. Que no vengan, que no vengan. Va a ser una cumbre raleada entre pocos. No sé si va a venir a la cumbre el presidente de Castillo, de Perú. De repente toma el avión, pero aterriza no en Los Ángeles, sino en Nueva York, porque él no tiene idea de dónde está parado. Pero bueno, si quiere venir, que venga, ¿no es cierto? Que venga. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar, vamos a analizar la pronunciada caída bursátil, seis semanas consecutivas a la baja, aquí en Wall Street, con nuestro brillante analista Alejandro Cardona. No se lo pierda, ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Siempre es muy estimulante para mí conversar con nuestro brillante analista financiero, inversionista bursátil, Alejandro Cardona, que además lleva años dando conferencias sumamente exitosas sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Bienvenido. Muchas gracias, querido Alejandro. Muchas gracias, un privilegio estar acá contigo. Todo mío, el privilegio. Ahora, estoy sinceramente preocupado porque no solo la Bolsa de Valores lleva seis semanas consecutivas a la baja, ¿no? Sí, señor. Muchas acciones tecnológicas que parecían sólidas se han desplomado. Pero comencemos por las criptomonedas. Hoy leo en el Wall Street Journal que la gente que había invertido en criptomonedas, una inversión que tú siempre dijiste, esto es un error, ¿verdad? Sí, señor. Han perdido un trillón de dólares. ¿Qué ha pasado con las criptomonedas esta semana? ¿Por qué se han caído tanto? Claro que sí, querido Jaime. Bueno, primero, las criptomonedas son un sector que no, es una inversión no regulada, ya no tiene, no hay regulaciones. Fuera de eso tiene más riesgos de lo que la gente cree en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, a cada rato hackearon tal cuenta. O Coinbase, por ejemplo, si llegara a, que es un broker de cripto, si llegara a quebrar, entonces también la gente que tiene inversiones ahí se va a ver afectada. Y fuera de eso, si se te pierden las claves y estas cosas. O sea, aparte de los riesgos de mercado, hay un montón de riesgos adicionales. Sí. He leído, por ejemplo, que mucha gente roba criptomonedas a otro, que es relativamente fácil robar. Yo pienso que uno no está para eso en ese punto. Claro. Y lo otro es que, tú recordarás, sobre todo cuando le estaban dando el dinero a la gente de las ayudas del gobierno y todo, entonces sale por las redes sociales en todas partes, el Bitcoin va a llegar a 100 mil. La mejor inversión es Bitcoin, criptomonedas. Y todo eso, la verdad, querido Jaime, son apuestas. Y cuando estas celebridades salen en las redes sociales a decir, de hecho bastante reconocidos, que las demás compren Bitcoin en 65 es porque realmente ellos se quieren salir en ese precio. Entonces, como lo contrario. Ok, ok. Y la caída ha sido súper pronunciada. ¿Las criptomonedas caen por la misma razón que caen las acciones tecnológicas, el S&P 500, o son distintas razones? Bueno, aparte, de pronto en el corto, yo te puedo hacer una pregunta muy simple. Sí. ¿Cuántas transacciones has hecho con Bitcoin en los últimos meses? Yo, cero. Yo también, cero. Entonces, si algo no tiene uso, no tiene ningún sentido tenerlo. Claro, claro, claro. O sea, es como esto, ¿no? Sí. Lo de las acciones ha sido, esa fue la inversión por excelencia desde abril del 2020. Muchas empresas recibieron esta liquidez también. Y mientras uno se iban de pronto al mall a comprar Louis Vuitton y todas estas cosas, tú tuviste eso, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo fue con esos recursos, realmente no fue para usarlos en sus hogares, sino para comprar chucherías, digámoslo así. Pues otras personas compraron acciones. Y triplicaron sus patrimonios. Ese era el momento de comprar. Ese era el momento. Abril de 2020. Marzo de 23 del 2020. Marzo de 23. Hasta enero 4. Estamos hablando de hace dos años y un pelín. Así es. Hace dos años y un pelín. Así es. Hasta enero 4 de este año. Hasta enero 4 de este año. Yo venía anunciando, tú fuiste testigo. Sí. Octubre, noviembre, ya es hora de salir, ya es hora de salir. Desde octubre del año pasado, tú decías, está en zona carísima, hay que salir. Y estaba todo inflado. O sea, acciones, por ejemplo, como Netflix, que en libros costaba 40 dólares, en el mercado costaba 700. ¿Y ahora está en cuánto? 180, 190, más o menos. Ha bajado de 700, o sea, a menos de 200. Así es. Así es. Una locura. PayPal, por ejemplo, o sea, 50, 60% cayendo. Ah, qué dolor. Pero bueno, el hecho es que en la bolsa, afortunadamente, uno puede ganar con esas caídas también. Si tú me preguntas, esta semana que hemos estado haciendo, aprovechamos toda la caída de Tesla, de hecho, que estaba en mil y algo, ha llegado hasta los 690 dólares. Es una caída importante también, la de Tesla. Claro que sí. La de Amazon, digamos, de las tecnológicas, la que mejor ha resistido ha sido Apple, ¿no? Apple. ¿Por qué? Sí, señor, porque es una empresa que tiene una rentabilidad mucho mayor a las demás. Y segundo, pues se ha tenido posicionamiento en el mercado. Tú ves que ya casi nadie tiene Samsung, ¿no? Sí. Sino que ha tenido... Es casi un monopolio. Sí, es casi un monopolio. Entonces, se ha aguantado más, pero sí ha estado cayendo. ¿Y por qué cayó tanto en los últimos meses Amazon? Simplemente porque estaba, digamos, irrealmente cara la acción y está encontrando su precio real. Sí, sí. Además, llegó a 3,700, pero Amazon no es lo que la gente cree en rentabilidad. Diferente a Apple y a Facebook. Amazon tiene unos porcentajes, vende billones, por supuesto, pero se queda... Pero no deja grandes ganancias. No deja grandes ganancias. La gente la ha visto más hacia largo, largo plazo. Ok. Pero también, si uno invierte un millón y tiene cuatro, pues ya uno dice, bueno, vendamos y después la volvemos a comprar más abajo, ¿no? Claro. ¿Crees que el S&P 500 va a seguir bajando? Porque me parece que este año, ¿cuánto ha caído? Como 16%, más o menos, o 14% en lo que va del año. Sí, y tiene bastante espacio para caer. ¿Por qué? Porque es que desde marzo 23 del 2020 veníamos como en un ritmo de crecimiento, pero eso se inclinó. Esa ha sido una de las pendientes más fuertes que yo he visto en el mercado, en la historia. ¿Cómo se recuperó después del bajón de la pandemia, no? Y recuerdas que lo comparábamos con lo del Nasdaq del 2000, fue una inclinación así, dio las mismas señales y todavía tiene espacio para caer. Vamos a tener subiditas porque en esos canales bajistas no es solamente caídas, hay intentos de recuperación y después va a ser impulso para una nueva caída, o sea, un nuevo mínimo. A mí esa acción me gusta, S&P 500, porque como ustedes saben es un bolsón de las 500 compañías más importantes de la bolsa. Es el mejor índice, el mejor. El mejor desde el punto de vista de la cautela, de la prudencia. Ahora, si en marzo de 2020, hace poquito más de dos años, bajó a 2300 y ahora está en 4000, hay bastante espacio para que siga bajando. ¿Crees que bajará tanto como a 2300 de nuevo o no tanto? Yo pienso que con el panorama como está actualmente, esa tendencia por ahora puede mantenerse, a menos de que nos dé una señal. Hoy la estábamos esperando, le faltó algo de volumen, pero igual se vio como que va a tener las próximas semanas subidas. Yo lo que he visto, querido Jaime, es lo siguiente. Cuando la gente invierte, por ejemplo, en criptomonedas, es como una apuesta, es compro y espero, y el mercado no está para eso. Yo pienso que hay dos o tres oportunidades a la semana donde uno puede lograr 100, 300%, pero requiere un esfuerzo, requiere estudiar, requiere mirar una estrategia. De un día para otro lo puedo hacer, pero ese tema de invierto y dejo ahí no es así. Y eso, estudiar o predecir un poco la conducta de la bolsa, es lo que tú enseñas. Sí, señor. Eso es lo que hacemos y con mucho, digamos, gozo y alegría les puedo compartir que esta semana fue impresionante. Felicitaciones. Gracias. Y gente, por ejemplo, que trabaja en la construcción me escribió, Alejandro, en dos días hice lo que hacía, en un mes trabajando en la construcción. En dos días. Entonces yo a veces le digo a la gente, ¿usted cree que usted nació realmente para estar en la construcción con todos los riesgos, el calor, cómo se deteriora la gente? Yo creo que Dios nos tiene para cosas mejores y tú eres una muestra, por ejemplo, de que los latinos somos inteligentes, de que podemos usar nuestro intelecto y que si somos entrenados podemos tener un futuro diferente. Ese es mi mensaje y lo he podido comprobar con miles de personas. Miles de personas se han enriquecido gracias a ti, a tus enseñanzas, a tus seminarios. Hay que atreverse a pensar en grande y luego hay que esforzarse. Sí, señor. Hay que soñar, pero hay que hacer algo para hacer esos sueños reales. Claro, educarse, entrenarse, tener la disciplina, todo esto lo enseña don Alejandro Cardona en su seminario Creando Riqueza. ¿Cuándo es el próximo? Vamos a tener el 4 y el 5 de junio. Es en vivo, 100%. Y eso la gente me dice, bueno, y eso no es que no, 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 en vivo, con lo que esté pasando en el momento. Fantástico. Y analizamos todas estas cosas. ¿Recuerdas esa acción de AMC, de GameStop? Bueno, estas acciones raras de AMC, la compañía de cines, que la gente las subió, pero de una manera artificial. Sí, especulativa, manipulado. Y esa no es la forma correcta de invertir. Mucha gente se metió por esas noticias en 70 dólares, hoy la acción está en 12. Y es triste ver la gente cómo pierde su dinero por falta de educación. Lo que tú has dicho esta noche es muy interesante. Invertir en la bolsa no es apostar, apostar es otra cosa. No, eso es otra cosa, sí. Claro. O sea, invertir juiciosamente lo que requiere es información, ¿verdad? Información y entrenamiento. Y entrenamiento. Porque es que hay que entrenar nuestras emociones, querido Jaime. Por ejemplo, esta semana en Moderna, que estaba cayendo, vimos una estrategia. Y al siguiente día no se dio. Y le dije, tranquilos, estamos entrenados para eso. Claro. No se asuste. Hoy, 100%. Pero hay que saber conocer el mercado como una persona. Tienes que conocerlo porque si no te confunde y te vuelve nada, mejor dicho. Este es mi última pregunta. Mucha de la gente que se ha educado contigo en el seminario, luego, digamos, mantiene un contacto asiduo contigo semana a semana, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos actualizaciones. Siempre vamos a estar ahí. Tenemos los libros. Yo pude diseñar un juego con el mercado real. Y entonces, pues, los estudiantes vienen muy agradecidos porque siempre estamos en contacto. Te felicito. Muchas gracias. Haces un gran trabajo. Gracias. Próximas fechas, sábado 4, domingo 5 de junio. Están a tiempo. Reserven un cupo. Todo es por internet. Desde cualquier lugar del mundo. Usted puede escuchar las conferencias de Alejandro. Y Alejandro les va a enseñar algo que parece súper complejo, pero que él tiene el genio de simplificarlo. ¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York? Y cómo, si uno está bien entrenado y tiene la cabeza bien amueblada, cómo ganar dinero. Claro. Claro, que para eso estamos. Que para salir de la pobreza. Exactamente. Sí, sí. Gracias, querido Alejandro. Muchas gracias, querido Jaime. Muchas gracias por todo. Yo estuve en Lima y mi mamá te manda muchos, muchos besos. Ay, qué bendición. Te quiere mucho. Disfruta mucho de las entrevistas con ti. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias. Regresamos enseguida. Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos de vuelta al programa. El G7, que se supone que es un grupo de los siete países más poderosos del mundo, no está Rusia ahí. A Rusia, por supuesto, la van a convertir en una nación, en un estado paria, ¿no es cierto? Un estado apestado. Se ha reunido. Se ha reunido. Y ahora uno ve la foto y dice, pero ¿dónde está Biden? El Club de Potencias del G7 expresó el viernes el apoyo unánime a Ucrania. Los ministros exteriores del selecto grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón discuten en su reunión nuevas sanciones a Rusia. Todo esto es parte de una unidad muy fuerte de los miembros del G7 para continuar apoyando la lucha de Ucrania por su soberanía hasta la victoria de Ucrania. No estamos en guerra con Rusia. Es Rusia la que está en guerra con Ucrania. No estaba Biden ahí, no ha ido Biden a Kiev. Usted me dirá, no tenía que estar Biden ahí. Podía enviar al suministro de exteriores, al secretario de Estado, a Tony Blinken, que, digamos, si mi miopía no está demasiado avanzada, tampoco voy a ir al señor Blinken. Dicho todo lo cual, hoy el canciller alemán Olaf Scholz habló por teléfono largamente, más de una hora, con el déspota ruso Putin. La presa inglesa afirma que a Putin le queda poca vida, que está muy enfermo, tiene cáncer y su horizonte de vida es inferior a un año. Scholz, el canciller alemán, le ha pedido a Putin, está perdiendo el tiempo, claro, ¿no? Un alto al fuego, que cese las hostilidades. Su último cara a cara fue unos días antes de que Rusia invadiera Ucrania. En los primeros días de la guerra hubo varias llamadas entre Olaf Scholz y Vladimir Putin, la última a finales de marzo. Ahora, tras semanas de silencio, el canciller alemán volvió a hablar por teléfono con el presidente ruso. El Kremlin confirmó que la llamada fue a iniciativa de Alemania. Antes, Olaf Scholz había informado a los legisladores alemanes de la conversación programada en una reunión de la Comisión de Defensa en Berlín. También ha ocurrido hoy un diálogo telefónico que parecía improbable entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el jefe del ejército ruso, el general Shoigu. Este Shoigu es íntimo amigo de Putin y se afirma que cuando muera Putin, este podría reemplazarle. Austin le pide a Shoigu lo mismo que Scholz le pide a Putin, o sea, dejen de matar a gente inocente, pero no les van a hacer caso, claro. Mientras tanto, Estados Unidos ha reabierto un canal de comunicación con Rusia. Según anunció en un comunicado el portavoz del Pentágono, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha mantenido la primera conversación con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, desde el pasado 18 de febrero, en el que instó a poner fin al conflicto en Ucrania y destacó la importancia de mantener la comunicación. Sobre el terreno, la guerra continúa sin señales de acabar pronto. Ucrania afirma haber infligido una severa derrota a las tropas rusas en su intento de cruzar el río Donetsk para controlar el sur del Donbass. Según Kiev, en cuatro días el ejército ruso ha perdido más de 70 unidades de equipo y dos batallones de infantería con ingenieros. Eso es verdad. Yo he visto las fotos satelitales. Ucrania ha destruido a un batallón ruso entero. Un batallón ruso entero son un poco menos de mil hombres que estaban cruzando el río Donetsk. Ha destruido entre 70 y 80 vehículos militares de ese batallón. Es decir, ha sido una carnicería. Están las imágenes. Rusia sigue perdiendo la guerra incluso en el Donbass. No digamos la guerra diplomática. Ahora resulta que Finlandia y Suecia... Finlandia desde la Segunda Guerra Mundial era un país, digamos, neutral. Tiene límites con la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, y entonces se cuidaba mucho de no incordiar a Moscú. Pero ahora, al ver que Moscú se ha convertido en el matón del barrio, Finlandia y Suecia corren a abrazarse a la OTAN. Y está bien. Cualquiera de sus zapatos haría lo mismo. En el caso de adhesión de Finlandia a la OTAN, Rusia se verá obligada a tomar medidas recíprocas, militar técnicas y otras. Lo ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Medidas, agrega, para poner fin a lo que se define como amenazas a la seguridad nacional rusa. El ministerio que dirige Sergei Lavrov acusa también a la OTAN de crear un nuevo flanco para amenazar a Rusia. Y mensajes también al gobierno finlandés. Debe ser consciente de la responsabilidad y las consecuencias de su decisión. Son amenazas destempladas de Moscú, pero al final no van a ejecutarlas, no van a cumplirlas. Y Finlandia y Suecia tienen todo el derecho del mundo de protegerse militarmente bajo el paraguas de la OTAN, a vida cuenta de la conducta matonesca de Putin en ese vecindario. Luego, otro matón del barrio, el turco Erdogan, este es otro fascista, se permite amonestar a Finlandia. Dice, no, a mí me parece muy mal que Finlandia quiera estar en la OTAN. Pero son los propios finlandeses y los propios suecos los que tienen que decidir sobre su seguridad nacional. Y es obvio que Putin, la Rusia de Putin, mientras este vivo Putin, que no le queda mucha vida, es una amenaza contra esos dos países. Creo que la Turquía, Diana, está intentando jugar un juego de dos. La Turquía siempre ha tenido una relación cercana con la Ucrania, financiera, económica, geográfica. No es tan distinto. Incluso han ofrecido drones al militar de la Ucrania que han usado para un gran efecto en esta guerra. Al mismo tiempo, Putin y Erdogan de Turquía han estado cerca de los años. Y por eso creo que, incluso entreteniendo la idea de vetoing Finlandia y Suecia por entrar a la OTAN, Erdogan de Turquía es, potencialmente, trae un cero, si lo quieras, a los rusos. Vamos a ver si los Estados Unidos y sus alianos están en la presión de la Turquía y vamos a ver si o no van a vetoar esto o no. Vamos con lo siguiente que tiene que ver con Suecia. Ahora, Suecia es un país maravilloso, un país liberal, un país muy generoso con los inmigrantes. Un país que no se enreda en estas cosas de, digamos, antiguo imperialismo del macho alfa de la tribu, el malévolo señor Putin. Suecia está un poco por encima de todo eso. Pero le tienen comprensible temor a Putin y ahora también quieren huarecerse bajo la OTAN. Se allana el camino para la adhesión de Suecia a la OTAN. Sin expresar una recomendación formal, un informe elaborado por el gobierno con todos los partidos en el parlamento se pronunció a favor de una candidatura a la Alianza Transatlántica, que puede concretarse en cuestión de días. Un ingreso a la OTAN elevaría el umbral de los conflictos militares y tendría así un efecto disuasorio en el norte de Europa. Aunque Moscú amenazó a Finlandia y Suecia con consecuencias en caso de adhesión, el reporte considera muy improbable un ataque armado, pero reconoce que no se pueden descartar las provocaciones y las represalias rusas. Para terminar, mi esposa Silvia Núñez del Arco acaba de publicar una novela, su quinta novela titulada Si me dejas me mato. Está a la venta en Kindle United, o sea que pueden leerla en cualquier parte del mundo. Felicitaciones a Silvia. Y esta semana he escrito un breve relato titulado Cómo me hice amigo de la reina Isabel. Sale aquí en Miami en el diario Las Américas y el domingo en el ABC de España, en la Nación de Argentina y en la Tercera de Chile. Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.